Pasa a la Tren de Noticias. Bienvenidas y bienvenidos a este Tren de Noticias del jueves 13 de julio. Subite que te informamos en un toque. Vamos derecho con la agenda periodística, ponemos mucho material en el tren de hoy. Arrancamos con tres fragmentitos de la entrevista que hicimos esta mañana con Emilce Saavedra. Es la candidata a gobernadora, única candidata a gobernadora mujer para la provincia de Chubut. Es parte del Frente de Izquierda y viene de debatir ayer a la noche un debate organizado por dos medios tradicionales de la provincia de Chubut con los demás candidatos sobre diferentes temas, transparencia política, minería, hidrocarburo, aplausos estatales de educación, bueno, algunos de los temas que debatieron en esa propuesta de Canal 12 y ADN Sur. Emilce Saavedra, en el primero de los audios, se refirió a cómo en ese debate los candidatos mienten sobre su postura en el tema minería. Escuchá. Yo creo que sí sirven este tipo de debates. Para mí el problema termina siendo, y un poco también lo que comentaba ayer, es que justamente todas estas cuestiones que se dicen en campaña, por lo menos para los candidatos patronales, terminan siendo falsas promesas. Yo una de las cuestiones que estuve señalando fue lo de la cuestión minera. Están todos diciendo que son antimineros, pero después una legislatura completa aprobó la mega minería en nuestra provincia. Entonces, ¿cómo se explica eso si no mienten? No, ahí a Nacho Torres le hicieron la pregunta y él no dijo nada, pero dio a entender que no quiere. Y es falso eso. Luque también lo mismo. Treffinger lo dice claramente, pero digo, va con su espacio, con Miley, que a nivel nacional está completamente de acuerdo con eso. Entonces, es una cosa o es otra cosa, digamos, para nosotros está clara la lucha, el acompañamiento que venimos haciendo y vemos como una falta de respeto también que el resto de los candidatos mientan así, tan descaradamente. Le pedimos a Milce, a quien escuchan, es Milce Saavedra, es oriunda de Comodoro, es candidata a gobernar Chubut, única mujer en hacerlo. Si eso la gente lo tomaba, si esto hacía que la gente se confundiera, ¿cuál es el punto de vista del electorado? Escuchá lo que respondió, dijo, la gente no es tonta. El fracaso del gobierno y de los anteriores y de todos los que han venido creo que nos han traído hasta esta situación, ¿no? Donde la gente está buscando, porque está bien, descree de esto, pero está buscando también espacios en donde sumarse, en donde apoyarse, en donde depositar un granito de confianza, ¿no? Y creo que ese espacio también durante toda la campaña, o por lo menos la primera mitad del año, los medios más hegemónicos, el lugar que le han dado es a Milley, ¿no? Entonces ha aparecido como la figura. Entonces yo creo que la gente ni es tonta, ni está desinteresada, ni como decían ayer está confundida. Yo creo que es concreto, si se han cansado de gobiernos que han fracasado, que se decían progresistas, incluso, bueno, Cristina y algún otro que dicen que ellos son los zurdos, que es una mentira, digamos, tratando también de estigmatizar lo que implica todas las luchas, ¿no? De la izquierda y lo que implica el ser zurdo, ¿no? Vamos a decirlo así. Uno más de Emilce Saavedra, que tiene que ver con Metzoplas, Joaquín. Ah, con el tema de género, con el tema de género. El último de los recortes que tenemos para escuchar de Emilce, ya que, bueno, es uno de los déficits de este gobierno provincial, otro más, ¿no? Hay tantos déficits. Y, además, es un tema que estuvo ausente en el debate. Escucha. Yo creo que hay un problema de priorizar cuestiones, ¿no? Yo creo que siempre las cuestiones de la mujer se las dejan a las mujeres, pero justamente, digo, los otros partidos patronales, ¿no? Justamente son esas mujeres después a las que no les dan lugar en la llamada mesa chica de esos partidos. Entonces, tiene que ver también con una cuestión, primero, de prioridades y después de funcionamiento, ¿no? Del verticalismo. Creo que esas cuestiones, yo hace bastante había estado en un debate junto con otras mujeres del PJ, donde mencionaban ellas, ¿no? Sí. Y es claro, o sea, no les dan el lugar. Y para nosotros no es una cuestión de, bueno, hay mujeres, llevemos la isla y las pongamos acá. Sino que para nosotros es la elaboración colectiva y la discusión de nuestro partido es democrática, es con todos. Es con jóvenes, es con las mujeres, es con activistas ambientales. Digo, es con todos los militares que somos parte de nuestra organización. Y en nuestro caso, elegir o definir que yo sea la candidata en nuestra provincia, y bueno, muchas otras mujeres también del MST en otras provincias, tiene que ver también con esta definición de, bueno, nosotros no solo tenemos una política, sino que tenemos compañías que encarnan esa lucha porque están todos los días en las calles. Salimos del tema política partidaria, debate, de cara a las elecciones que serán el 30 de julio acá en Chubut. Elegimos gobernador ahora, en una, dos, tres semanas. Y nos metemos en lo que tiene que ver con... Sí, menos de tres semanas, estaba sacando los números. Lo que tiene que ver con el rol de la justicia y la persecución a quienes protestan en la provincia de Chubut ante esta política de ajuste y represión generalizada que es el estándar en nuestra provincia. El último caso tiene que ver con el docente condenado, otro más, el tercero en la lista de condenados, tras Goodman, secretario general de la Tech, tras Estela Juárez, docente de Sarmiento, le tocó el turno a Matías Schierloch. Matías protagonizó protestas junto con demás integrantes del gremio docente, pero un montón de gente en general que se lanzó a la calle aquella fatídica noche de septiembre de 2019 en el contexto de protestas docentes en el que murió en un accidente de tránsito volviendo de una asamblea docente de Rawson a Comodoro, las docentes María Cristina y Jorgelina. Esa noche de la bronca se produjo un incendio en la legislatura donde había policías adentro. Solamente fueron condenados por ese hecho Goodman y ahora Matías Schierloch. Hablamos ayer con el abogado de Schierloch, Javier Romero, que dijo que, por ejemplo, para la fiscal Gómez, Florencia Gómez, que sea sindicalista es un agravante, una clara mirada ideológica de lo que significa ser un dirigente sindical para esta fiscal que tiene denuncias en el Consejo de la Magistratura, digamos, por cajonear causas. Bueno, es interminable el perfil de la fiscal Gómez. Pero Romero dijo, ojo, no nos metamos solo con Gómez, Gómez tiene un jefe que se llama Jorge Miquel Arena, el señor procurador, que es el que define las políticas de la justicia a la hora de encarar los juicios. Escucha. En definitiva, todo se resumió en que el Ministerio Público Fiscal lo imputó de avivar un incendio ya iniciado por personas no identificadas en una sola cubierta. Esa fue toda la participación que le imputó el Ministerio Público Fiscal. Incluso hay una cuestión que marcó mucha preocupación. Que al momento de... Y están establecidos, están los audios, o sea, estos audios los dice ayer, que mencionan como un agravante su condición de dirigente sindical. Y ese mismo día en legislatura se trataba un aumento del 100% de los sueldos del gobernador. Hay un agregado que uno de esos funcionarios policiales imputados fue el policía que identificó a Cierdo en el debate. El que dijo, yo lo vi tirando una cubierta. ¿Se entiende lo que dice el abogado del docente condenado, Javier Romero, es a quien escuchan? Dice, un pueblo de los policías investigado por violencia institucional en las tantas represiones que este gobierno lanzó contra el pueblo que protestaba, al mejor estilo Jujuy, ahora que todos dicen el modelo Jujuy, bueno, el modelo Jujuy lo anticipó Chubut años anteriores, ¿no? Ese policía que está procesado por violencia institucional es el único testigo que tiene para decir, yo lo vi a Sherlock tirar la cubierta. Es muy grosero todo lo que está pasando en Chubut. Este es el rol de la justicia del que nadie habla en la provincia del Chubut. De la crisis, una de las partes de los grandes responsables es la justicia provincial. Bueno, tenemos un audio sobre lo que, bueno, hablando de Jujuy, sobre lo que está pasando en Jujuy. Continúa la movilización popular y continúa la represión del gobernador. Vamos a escuchar las dos campanas, si querés. La primera de ellas es la mamá de un manifestante, la mamá de Agustín, lo detuvieron en Humahuaca junto con otras 21 personas. 21 detenidos hubo ayer solo en Jujuy para quienes protestaban. Y Carola Zambroni, mamá de Agustín, denuncia que lo detuvieron a su hijo y no le dicen dónde está. Para que se presente acá, que le iban a hacer conocer el motivo de lo que se tenía que presentar, resulta que venimos a las 10 de la mañana y directamente nos han metido presos. Después me comunican que lo iban a llevar al hospital para hacer una revisación porque ellos quedaban presos acá. Se apersona el fiscal Alancay y me dice que los chicos iban a quedar detenidos porque mañana iban a tener una audiencia con el juez que está llevando la causa. Hace un rato me vengo a enterar que los llevaron a San Salvador, no le dieron nada, se están privando de ropa y de alimentación. Mi hijo, ahora yo no sé a dónde se encuentra, él está secuestrado, está desaparecido, porque yo no sé a dónde lo llevaron, en qué lo llevaron, quién lo llevó, ni a dónde. Tremendo la situación que está pasando en Jujuy, recuerdo claramente en las comparaciones con lo de Chubut, nosotros insistimos en mirar con nuestra clave lo que está pasando allá, en el Chubutazo, el Chubutazo empezó a los 5 minutos que fue aprobada la ley de megaminería. Costó un poquito reaccionar ante el tremendo golpe cuando la legislatura en una sesión express y sorpresa aprobaba la megaminería en Chubut después de 18 años de resistencia que tenía esa actividad. Recuerdo claramente que quienes se manifestaban fuera de la legislatura fueron duramente reprimidos y dos de esas mujeres fueron detenidas y no le decían a las familias dónde estaban. Es para recuperar ese audio. Es impresionante. Lo que pasa es que pasaron tantas cosas en el Chubutazo. Pero estuvo técnicamente desaparecida esa mujer porque la palabra es muy pesada, yo sé, que recuerda a otras épocas. Pero si vos sos la mamá y preguntás dónde está y en la comisaría no está, en la otra comisaría no está, ¿dónde está? Está desaparecida. Porque fue chupada por la fuerza de seguridad y no te dicen dónde está. La tenían detenida en el estacionamiento de la legislatura a esa manifestante, docente encima. Nada es casualidad. Digo, pareció muy similar a lo que está pasando en Jujuy. Vamos a escuchar al emperador Morales. Gerardo Morales es el gobernador de Jujuy y repartió en la TV Pública, Jujuy, amenazas para todos y todas, en especial para la sede de la UBA en Tilcara. Los de la Universidad de Buenos Aires que están a cargo de Tilcara, que hicimos trámites, me acuerdo también, para recuperarla para Jujuy. Ok, yo ya le hice una presentación a la UBA. Si no me contestan, vamos a expropiar. Esos son los que incentivan los cortes, no todos. La mayoría, los empleados, son los que incentivan el corte en Tilcara. Sabemos quiénes son. Tenemos la identificación de ponían la camioneta de la universidad para llevar. Eso es tremendo. Todo eso están cometiendo delitos. Todos esos van a tener condena. Todos esos van a tener problemas porque le han hecho la vida imposible al pueblo jujeño. Todos esos van a tener problemas, dice el encargado, según, no se me ocurre a mí, según lo que dice la Constitución de garantizar la paz social, ¿no? El tipo te dice van a tener problemas, ¿no? ¿Y qué está diciendo cuando dice van a tener problemas? Si vos escuchás el audio de la docente de ayer, decía no me alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, ¿qué tiene que hacer esa docente? Te quedás en la casa y morís de hambre 15 días y ya, ¿no? Bueno, evidentemente, según Morales, sí. Nos sumamos a la difusión de un mar libre de petroleras, de Somos un mismo mar y un mar sin petroleras, insisto, es una convocatoria de todas las comunidades de las asambleas de la costa argentina, de Mar del Plata de Mar del Plata, Tierra del Fuego, que se están organizando para resistir a un nuevo embiste que tiene capucha, tiene careta, quiero decir, de desarrollo, pero si le sacás la careta es un gran saqueo muy riesgoso para las ciudades costeras como es el petróleo offshore, o sea, la explotación de petróleo en el fondo del mar. En estos días, ahora voy con el audio que tengo, pero en estos días le pido que miren a los que todavía fantasean, coquetean con que pueden dominar, ese es el gran problema del ser humano, mañana vamos a ver eso, eso de poder dominar, algo que es absolutamente fuera del alcance de la dominación del ser humano, podrá hacerlo circunstancialmente, lo que está pasando en el Golfo de México, el derrame, el incendio zarpado de una de las plataformas marinas de explotación de petróleo offshore, es una prueba, no dominamos a la naturaleza muchachos, ni mucho menos, digo para los fantasistas del petróleo offshore, que te dicen que ahora sí con el petróleo, con loma de la lata no íbamos a salvar, no lo salvamos, con vaca muerta, bueno, estamos esperando todavía, pero ahora sí nos vamos a salvar con el offshore, basta de ese discurso, son de los mismos que decían que no íbamos a salvar con la minería. Bueno, en definitiva, los pueblos que vivimos sobre el mar, necesitamos, despertar y manifestarnos, ¿no? Es una actividad que va a pasar, va a tener repercusión directa con nuestra vida, si es que, imaginate si hacen petróleo acá, imaginate las ballenas, lo escuchamos a Fabricio de Villácomo, de la Asamblea de las Grutas. Hola, mi nombre es Fabricio de Villácomo, soy integrante de la multisectorial Golfo San Matías y desde acá, de las Grutas, impulsamos en el día de ayer una campaña nacional e internacional, la idea era llegar a la mayor cantidad de lugares posibles, contamos con la participación de un montón de organizaciones, asambleas, comunidades y personas de todo el país, e incluso de otras latitudes, con un mensaje muy, muy claro, muy concreto, que tiene que ver un poco con la realidad de nuestro mar, de la costa de Argentina, en principio, el sentido identitario que nos lleva adelante en esta lucha, que nos representa, que tiene que ver con nuestra vinculación con el mar y que somos un mismo mar, no hay una división geográfica, el mar no conoce de fronteras ni de límites políticos, después, identificar la amenaza que tenemos ahora sobre el mar, que es principalmente las petroleras que quieren avanzar con diferentes formatos en diferentes latitudes, pero avanzar sobre los territorios, saquear los bienes comunes y terminar generando zonas de sacrificio y comunidades empobrecidas con estos proyectos de muerte y destrucción, y finalmente, la tercera placa de la campaña tiene que ver con invitar a la gente a que se sume y participe, es fundamental, es importantísimo que la gente se entere de lo que está sucediendo. Bien, la campaña es para tuitear y activar las redes, es muy larga la Argentina, como para juntarnos todos los días la gente de la gente de Tierra del Fuego, ¿no? Para los que ya están diciendo las campañas en las redes, bueno, no es lo único que hay que hacer, pero sirve un montón, porque también es como nos conectan en el medio de nuestras tareas y cotidianidad y demás, ¿no? Es hoy a las 20 esta campaña, más información ahí en las redes de la Asamblea de las Grutas, de la multisectorial Golfo San Matías, es donde encontrás más info. El último de los audios de este tren es para invitar a la reflexión. Escuche lo que tiene para decir Lali Espósito, nosotros no somos de poner estos audios así que vos me decís, pero mirá qué cholulo se vino hoy. Lali frena, para la pelota un poco y dice, bueno, paremos un poco la moto y hablemos de salud mental. Escucha. Yo no sabía decir no puedo, no sabía decir que no, por empezar, que es un gran problema y segundo, no sabía decir no puedo, porque significa ¿cómo que yo no puedo? Si yo puedo todo, ¿no? Me mal acostumbré a poder muchas cosas locas a la vez. Entonces, estoy ahora pasando el momento, por primera vez en mi vida, ahora a este tiempo, el año pasado a este, digamos, de reacomodar un poco mi manera de ver el trabajo, porque pasa esto, te come, está todo bueno, la serie está buena, la música está buena, sos feliz, qué bueno que lo podés hacer, pero cuando te empieza a dar una taquicardia y el brazo te tiembla decís, che, esto es raro, debería chequear con un profesional si es normal y me di cuenta, ahora, no importa, no hay un tarde o temprano, digo, cada uno se da cuenta de las cosas cuando va pudiendo, a su ritmo, me di cuenta hoy lo importante que era preservar mi psiquis de un montón de cosas y mi emoción, ¿no? que aparte es con la que trabajo, yo tengo que cuidarme, que mimarme, que agradecerme todo lo que mis pies bancan, todo lo que mi voz banca, todo lo que me tengo que agradecer. Parar un poco la moto, ¿no? Para esta gente que tiene estos niveles de tres y también, digo, para todos, todas y todos, ¿no? Si Lali marca muchas veces el rumbo para un montón de sectores, está buenísimo que hable de salud mental, de parar un poco la moto, de la importancia de la cabeza, estar tranquilo, de las cosas verdaderamente importantes, de las señales del cuerpo, ¿no? Que dicen, pará un poco maestro o maestra, ¿no? Bajate un poco de la moto. Cierro este tren con el clima y déjeme saludar a la gente del Patagonia Cofin Fest que nos acompañó durante toda la mañana Emily, Vicky y ahora llega un mensaje de Patricia. Escuchando desde Buenos Aires, qué tristeza nuestra Argentina, dice Patricia del Villar. Bueno, es así. A veces nos gustaría contar buenas noticias, pero no es nuestro rol, ¿no? Tenemos que dar un panorama e intentar publicar acá lo que otros no quieren que publique. Básicamente, ese es nuestro laburo. 12, 28 minutos, estamos en vivo en el tren de noticias, cerramos con el clima, 6 grados la temperatura dura hora en la ciudad de Puerto Madryn, la máxima para hoy es de 9, en la medianoche marcará 3. Mañana viernes, un grado la mínima, 12 grados la máxima. Joaquín Molina, estudiante de la escuela 1737, rompiéndola toda ya, al borde de esta locomotora que se llama Tren de Noticias con la supervisión de Marcos Rodríguez en la operación técnica y realización audiovisual. Fabio Zapata, Juan Díaz Novozic, Facundo Navarro, Fabricio Cardelli, quien les habla en la producción, Corrina Laucha Merino, empuja a la Fundación Así pasó El Tren de Noticias El Tren de Noticias